¡Suscríbete al canal! Me he servido como yo para la Queen Elizabeth. En un segundo seca, nada se escapa de mi signo. El recorrido de Japón tiene el poder de permitir a cualquier persona conquistar toda la Europa. Y en un segundo seca. El recorrido de nuestra querida querida, seguramente deja el destino del país en nuestras manos. William, joinme. Tu país necesita... Va a ser que no, colega. Por cierto, no miré al Sao irse, a ver si me lo podía equipar. Sí, ha estado claro. Hostia, el mando. Lo he dejado un momento en la mesa. Debería mirar a ese espíritu, a ver si hace algo especial. Porque dijo que era el motivo por el que William no moría. Que mientras crea en saberse que es inmortal. Toda la ambrita que trajeron de Japón. Osea, el Tokugawa no pudo destruirla toda. Porque ya sabía llevar los ingleses bastante. Y con eso va a conquistar toda Europa el colega, ¿no? Vale, vamos a esto. El verdadero voz final. Por fin. Por fin el verdadero voz final. Cien ojos. Debería pelearle con el lana, Gachi. Por fin el verdadero voz final. Los siete bosses de ayer no fueron suficiente. Fueron demasiado débiles. Ese es un ataque de los que me joden más. Odio ese tipo de ataques. Vale, suficiente a distancia. Vamos a ver de cerca. ¿A media distancia? A media distancia sí que puedo esquivar eso. Ahora. Casi. Un poquito más pronto. En cambio a media distancia el ataque de los ojos es más jodido esquivar. Tengo menos timing. Vamos a ver de cerca. No me gusta que haga ese ataque. Yo quiero esquivar. Y lo hace automático el ataque ese. Si es solo esto es demasiado fácil. ¿Predecible? ¿Segunda fase? Uh, esto sí que va a ser jodido. No, esto no. Eso sí que va a ser complicado. Pero es dificultad al artificial. Dificultad en base al número. Espera. Pero el boss está parado. Si está canalizando puedo... Bueno, siempre tengo que matar los ojos. Porque el boss... No, pues sí que le quito vida del boss. Ahora leo todo en Twitch y en Youtube que estoy en medio del que parece que es el verdadero boss final. Un momentito. Yo tengo un objeto que podría servirme aquí. Si consigo juntarlos todos detrás del boss... No. Tarda demasiado en usarse. Fuck. Vale, voy a atacar a los ojos. Me quedan solo siete curaciones. Vale, es una canalización por tiempo. No. 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 No, tío. ¿Qué me estás contando? One shot, en serio. El boss es muy fácil, eh. Es demasiado fácil. Espero que después de esto tenga otra fase porque si no es demasiado, demasiado decepcionante. Por suerte ahora tengo la puta llave así que no creo que tenga que matar los killis otra vez. Lo malo es que solo tengo cinco curaciones. Voy a... Voy a matar algunos gilipollas de camino para ver si me tienen algo más. Es que va un poco tarde ahí. Bastante tarde. Estoy muerto. Es muy fácil, tío. Sobre todo ahora que llevo un arma rápida. Porque me estoy acostumbrando y me está gustando, que es lo peor. Soy muchísimo más rápido que nunca. Con una espada más corta. Me ha traído los ojos mientras le he pegado el boss a la vez. Otra vez me ha pasado lo mismo. Otra vez... No, ahora estoy muerto. Se está curando. Dificultad súper artificial. Y ni algo así va a ser difícil. Y ni algo así va a ser difícil. Vuelve. 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 Muy bien. Vuelve. Vuelve. No, 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 no. No joke, o sea, los Kedis mucho más jodidos que esto. O sea, lo de los putos Kedis se está rabiando con los putos Kedis. Llego al boss. Ok. Yo me quiero pedir un SSD, ¿se nota al licenciar? Sí, sí, mucho. Pon el sistema operativo en el SSD. Y cada vez que vayas a tener que reiniciar el PC. Te diría que del placer te la zumbaras a dos malos. Pero no te va a dar tiempo porque va a reiniciar demasiado rápido. Se nota, se nota, se nota. Mucho, 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 mucho. Me da puta gozada. Me da puta gozada. Me da puta gozada. Hijo de puta, como se cura Tiene que recurrirle a eso Cúrate esta, crack Fuck No supe leer que ataque era Y me ha venido desde el punto En fin, que este es un puto boss Y seguro que en este trim me lo paso Y encima de este es el que resumo a YouTube Tendría que censurar el audio Vamos, que no me mojó el pavo ese Era mi reacción normal O sea, en plan, ¿me vas a decir tú lo que tengo que hacer o no? Si estuviera mosqueado, le hubiera dicho de todo Y le hubiera baneado Bueno, no le hubiera baneado Le hubiera dicho de todo y hubiera esperado respuesta ¡Felizmente! 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 es que va a tardar no hay ojos no hay muchos ojos, esta bien de hecho solo hay uno que fácil que puto fácil el boss este de mierda no me tira ninguna puta odachi legendario que es mi puto arma que puto fácil el boss este de mierda super puto easy una basura vamos a ver que pasa con el supuesto boss real final del juego que más decepcionante que que el llamatano a lo le he hecho incluso si piedad no toma toma la piedad que te pica el ojo ¿no? ahora me cae mejor William la pregunta que me habéis hecho antes puta madre no lo matas lo torturas un poquito eso está bien a ver es ese el mitsunari ese me suena no me acuerdo el nombre hansu hay otra batalla en japón o que? se me olvidó mirar a salirse a ver que bonificaciones daba tío y se va de nuevo a japón con lo cual neo 2 no voy a decir nada porque sé alguna cosilla de hecho no voy a decir nada eso debería ser el boss el real el boss final real de neo entonces o sea que por fin me he pasado lo que es la historia principal sin DLC sin nada o habrá o ahora dirá William no en realidad queda otra cosa vamos a ver vamos muy super puto easy de hecho creo que muy super puto easy por la espada que me equipe si hubiera ido con la noche me hubiera costado un poquito más misión completa a los ojos de la reina la brújula ya no apunta a ningún sitio por fin soy libre ok